Ya tengo 23, casi 24, que chido por ti Y si, si quiero llorar, alemoño Yo podría decir, tú también estás gordo, güey O sea, tú te pones sudaderas para ver Vean, como que sí pigmenta bastante bien Yo soy bonito, güey Como que, deja... No es por ser racista, pero se me va a ver mejor No es por ser racista, pero se me va a ver mejor ¡Ah! ¡Ah! Hola, mi nombre es Ani Típico que entras a grupos de Facebook Y lo primero que ves es una niña enseñando sus pechos Y dice, busco novio, agreguenme, denme likes Como de, busco novio, que sea romántico, que me traiga flores Hola, mi nombre es Ani, tengo 23 años, casi 24 Soy virgen, me gustaría dejar de serlo Me gustaría tener mi primera vez con alguien maduro Me encantan los hombres de 35 años o más Me excitan demasiado También me gustaría tener mi primera experiencia lésbica Me gusta ver películas porno O sea, realmente, de la única que yo he hablado mal Es de Eva Rojas, porque está loca Tal vez sí, tiene una enfermedad o lo que tú quieras Pero no manches, o sea, también sé un poquito coherente A mí me llegó una cuenta de Eva Rojas atacándome ¿No? Pero la verdadera cuenta de Eva Rojas me dijo No, ay mesita, esas cuentas son falsas, esta es la verdadera Yo te apoyo, que no sé qué, las otras son falsas Ah, bueno, dije, ah, chido Pues después la cuenta verdadera me estaba atacando Y llega otra cuenta y me dice No, esa también es falsa, que no sé qué También estoy, este Es, un día me dijo ¿Sabes qué? Yo soy la que hago mis cuentas falsas Para yo misma atacarme Y tener más seguidores Yo dije, ¿qué pedo? O sea, es como si yo fuera el tonto Como si yo fuera cualquier de los canales que me han hecho O cualquiera de los instagrams que me han hecho Atacándome a mí para hacerme yo la víctima Y que ahí pobrecita la atacan mucho Y pum, subí de la fama, ¿no? O sea, estás también, estás enferma para hacer eso O sea, a mí también me daría una hueva Hacer tanta pinche cuenta falsa Para empezar a atacarme Eva Rojas es lo que me dijo Yo soy mis mismas cuentas fake Mira estúpida No te hagas la digna y la cobarde Así que respóndeme pero a las de ya O sea, si no lo haces Voy a entrar a tu instagram Y te voy a pasar todos los tweets Allí Para que aprendas a recapacitar Y entiendas que lo que haces está muy, muy mal O sea ¿Cómo se te ocurre en tu cabeza tonta Desear la muerte? O sea, ¿qué no piensas? ¿No tienes cerebro? Estás mal, mujer Estás muy mal Mejor ponte a hacer algo de provecho Aparte de hacer tus tonteras en youtube Eso de estar ahí quejándote con los demás En tus mendigos transmisiones ¿Eh? Ja, ja Ponte a hacer algo de provecho Trabaja No que tu noviecito o tu esposo Lo que sea Esté trabajando en ponerte así los cuernos Es obvio No te hagas la 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 tonta Hay muchas mujeres Al igual que tú Que piensas Que piensan Que sus maridos Trabajan Pero trabajan poniéndoles esto Ahorita ya tenemos 277 Y ahorita van a ir a tu canal Damián Van a ver tu video Y vas a generar bastantes vistas Mi bebito Y pues ¿Qué crees? Esas vistas son ganancias Van a ir a mi canal Van a ir al canal de Lalo Y nos generan más ganancias Y más vistas El morbo vende Así que sigamos hablando Tú dices algo de mí Yo digo algo de ti Generamos polémica Y subimos todo Pero Hay una cosa Tú sabes que La gente que me odia Me dice Lalo En vez de Lalo En vez de Eduardo En vez de Cabezuco En Por mi nombre Básicamente Y tu única excusa Y su única excusa Créanme que fue De que Ay es que En el iPhone O en Si en el iPhone En el teclado Que no aparece esa palabra ¿No? Y automáticamente Y automáticamente Me pone eso Y en vez de Aime Me pone SOME No mames Neta Que me dieron crecer Desde león Que se hizo rey Hasta la princesa Que rompió la ley Si me preguntas a mí De ellos aprendí Que hay personas Por las que vale la pena Derretirse Todo es posible Incluso lo imposible Las virtudes A ver De la princesa De la princesa